¡Mazinger listo! ¡Toma! ¡Fuego de pecho! ¡Falor de hierro! Ante todo, lo más importante en este proyecto era respetar el trabajo hecho por nuestros antecesores. Creo que el nuevo aspecto visual de Mazinger les resultará muy atractivo. La idea es ver a un Mazinger y personajes mucho más desbordados que lo he hecho hasta ahora. Mi mayor preocupación era si seríamos capaces de ir un paso más allá y darle a Mazinger un verdadero lavado de cara. Es un verdadero honor continuar con el legado musical que mi padre comenzó en la serie original. El amor por Mazinger es algo invencible. Me hace invencible, nos hace invencibles. Cuando de él se trata, puedo cantar con total pasión. He hecho mi mejor esfuerzo para componer esta música. Y espero la disfruten una vez puedan escucharla. Trabajar en Mazinger ha sido una experiencia muy entretenida. Y estamos ansiosos de que puedan reencontrarse con él. ¡Mazingo, Magico, Magica! ¡Mazingo, Magico! ¡No, You, 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 you! ¡Gracias!